Nos encontramos en el municipio de Villa del Rosario, Corregimiento de Juan Frío, con el Ejército Nacional. Uno de los integrantes tiene una invitación para los jóvenes. Bienvenido, buenos días. Bienvenido, les saludamos. Muy buenos días, soy el subteniente Cardoso Pachondavi Leonardo, del Ejército Nacional Orgánico del Grupo Mecanizado Hermógenes Maza. Damos la invitación a todo el personal masculino y femenino a resolver su situación militar. Claro, en el Cantón Militar San Jorge estamos realizando toda la invitación y todo el acompañamiento a todos estos jóvenes. Requisitos, un teléfono, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar ahí mismo en el Servicio de Reclutamiento y Control Reservas, en la página web de mi libreta militar. ¿Dónde se pueden comunicar? En el Distrito Militar Número 35 de San José de Cúcuta. Bueno, ¿una página dónde se pueden comunicar? Pueden verificar también en mi libreta militar.mil.co Bueno, hablemos de los jóvenes. ¿Cuándo sería ya el contingente que se conforma para viajar? Sería el segundo contingente del 2023. ¿Estarían listos para cuándo viajan? ¿Cuándo? A partir del primero de mayo se inició la incorporación hasta el primero de abril. Bueno, este segundo contingente, ¿cuántos muchachos, cuántos jóvenes reunirían? El grupo de mecanismos armógenos más se está incorporando más de 180 soldados para que se incorpore a las filas del Ejército Nacional. Entonces, recordarle a los jóvenes para que definan su situación militar. Recordemos a los jóvenes para que definan su situación militar. Del primero al 15 de marzo, de mayo. Muchas gracias, muy amable. Esperamos que los jóvenes acudan. Recordemos el teléfono, un teléfono, recordemos una página donde se pueden comunicar a los jóvenes que quieren definir su situación militar. De momento. A ver, sí señor, mírenlo por ahí, porque es que la idea es que los muchachos definan su situación militar. Estamos con los integrantes del Ejército Nacional aquí en el sector de Juanfrío, en el municipio de Villa de Rosario. ¿Cómo es? ¿Se puede comunicar al contacto 312-4369-430? 312 312-4369-430 La página es www. En mi libreta militar.mil.co Muchas gracias, muy amable. Listo, muchas más gracias a ustedes.